Por Cielo Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se desacatar Se desacatar Se desacatar Se desacatar Ibueluchino Imosuene Victor Cardenas Weiss Shadow Towers Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Se baila agua para cerca, todo el mundo en patria, en la bicoteta Desacatado Empatiao Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatado Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatatado Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatado Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatado Desacatado Esto se salió de control Y síguelo Desacatado Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatado Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatado Te bailaba pa' la cena Con tu papadilla en la ricoteca Desacatado Oh, oh, oh Baby, baby, you'll be talking tough But your boy can't forget enough When the girls don't need your love You only can't boy don't cry I'm afraid of baby You feeling the problem ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.